El cajón es entidad, vacila en la esclavitud y lleva con gran virtud sello de peruanidad. Y como es tu identidad, nunca lo cojas en vano, con tu estilo soberano a cajonear cajonero, pues eres el enemigo del cajón de los peruanos. Cuando sientes su madera, se despiertan tus sentidos y flamean tus latidos como pegana bandera. Por eso en la marinera puedo conocer tu arcano. Ponte en tu sitio mi hermano y demuestra tu vacía. Sácale la melodía al cajón a tu peruanos. Es mi dicha poder verte, ahora que no dan lejos. Y allí sea en un andó o festejo, nadie hay tiempo de ponerte. Repica y burla la muerte. Podránse tu arte africano, que aunque te llamen pagano, o tocar un marcatrán, sigue marcando el compasio. ¡Poca goma, su peruanos! ¡Bravo! ¡Bravo! Cuidar las plantas, cuidar las plantas. Yo quiero, yo quiero, a mi planeta. Sobre su ciudad, cuando nos enseñaron acerca de sus costumbres, de sus actividades en Estados Unidos, de sus localidades, cómo trabajaba, con su familia, etc. También sobre las enfermedades de transmisión sexual, porque es importante, como nosotros adolescentes, experimentar o saber muchas cosas de eso. Mi mejor parte fue cuando hablamos del VIH y del SIDA, cuando hicimos oratoria y cuando nos enseñamos cultura. La fogata y el baile de arroja. Y cuando hicimos la fogata. La fogata y los bailes. La zona de batalla. Yo aprendí muchas cosas. Como el VIH, temas importantes que para nosotros nos va a llevar más adelante a reflexionar. Bueno, yo he aprendido más sobre el VIH y SIDA. Como ser líderes, orientar a las personas que necesitan un líder, lo cual aplicaremos en nuestras comunidades. Bueno, yo aprendí en sí que no es necesario tener bastantes recursos como para poder ayudar. Temas del VIH, estilos de comunicación, hacer muchas cosas, como hacer también ejercicio, divertirnos un rato. El desarrollo humano o la sexualidad. También sobre la comunicación. Es decir, más lo que es medio ambiente, como por ejemplo, lo que es reciclar, limpiar zonas afectadas, contaminadas. Yo voy a forzar charlas en la institución en la cual yo estoy estudiando. Enseñarles todo lo que hemos aprendido, que lo pongan en práctica. Hacer reciclaje, como se dice, porque eso es importante también para no contaminar el medio ambiente y plantar árboles. Eso es lo que hemos ofrecido. Bueno, acabamos de hacer un maestro del colegio sobre la reciclación. Bueno, decirle gracias y bueno, hasta que haya otro conflicto. Fue un éxito este campamento. Fue un éxito este campamento.